En Tuluá existen varios puntos Vive Digital que brindan herramientas tecnológicas gratuitas, actualmente siguen funcionando con los protocolos de bioseguridad. Con salas de computación destinadas para capacitaciones, zonas de juego y de realización audiovisual, los puntos Vive Digital benefician a las comunas de Tuluá. En tiempos de pandemia, estos sitios siguen funcionando para dar ayudas tecnológicas a los tulueños. Todos los puntos Vive Digital están funcionando y están funcionando con alfabetización. Incluso hay cursos que se están dando allí de apropiación de tics, hay cursos que se están dando, por ejemplo, en el tema de TikTok, en el tema de redes sociales y las personas pueden asistir allí e inscribirse. Está el punto Vive Digital de San Pedro Claver, Gimnasio del Pacífico, el punto de la Marina y también tenemos el Antonio Galán y el Colegio Occidente. Las personas que necesiten internet, que necesiten conectividad, están disponibles. Allí se cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para que las personas puedan asistir a su videoconferencia, a su clase y esa es una alternativa que le estamos presentando desde la Administración Municipal del alcalde John Jairo Gómez Aguirre para los ciudadanos que de cierta manera no tienen conectividad en la casa o no han podido sobrellevar este tema del aislamiento. Cada punto Vive Digital cuenta con la capacitación en alfabetización digital, el uso de aparatos tecnológicos, entre otros, todo de forma gratuita. Estos espacios atienden de lunes a viernes. La invitación es completa porque la verdad tenemos buena capacidad de aforo en los puntos Vive Digital y los cursos hasta donde tengo entendido están completos, pero se puede abrir cupo a la persona que lo esté realmente necesitando para que pueda tener esa apropiación de las tics. En Tula los puntos Vive Digital están en el Colegio Occidente, Colegio Gimnasio del Pacífico, Corregimiento de la Marina, Barrio San Pedro Claver y sitios especializados para capacitar en tecnología.